¡Basta niños! ¡Ya entendimos! ¡No nos manden más cartas! ¡Sailor Moon, segunda parte! Las increíbles aventuras de nuestras heroínas continúan en este nuevo álbum de Salo. ¡Colecciónalo! ¡Extra! ¡Ahora los sobres vienen con sorpresas! Cupones de canje gratis por un delicioso ring pop. Cupones por fantásticos stickers. Y cupones por entretenidos libros de pintar. Y al completar tu álbum ganas de inmediato el sensacional póster de las Sailor Scouts y participas en el sorteo de fantásticos premios. ¡Cailor Moon, segunda parte! ¡Es otro álbum Salo! ¡Cartas!